Y en otros temas, el presidente Rafael Correa ratifica que el pago de pensiones de retiros para los miembros de las Fuerzas Armadas está garantizado por la Constitución ecuatoriana. El jefe de Estado analiza una reforma legal que permita incrementar las jubilaciones de la tropa, rebajando un poco a los que les toca recibir jugosas mensualidades por jubilación. Fueron dos de los temas tratados al explicar las razones de los cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas el pasado viernes. Con mucho dolor, después de que esa cúpula, un gran alto mando, insisto, amigos personales, muchos de ellos, salieron a dar estas declaraciones que no son inherentes a sus funciones, y es más, o sea, los uniformados en democracia no es que pueden salir, adherirse al pueblo, estoy coartando a libertad de expresión de los uniformados, vaya bien en qué país del mundo. ¿En qué democracia del mundo ocurre eso? Que con mucho dolor tuve que cesar anticipadamente a la cúpula. Pero compañeros, aquí no vamos a permitir que nadie esté sobre la ley. Hay cosas que no se pueden aceptar, ¿no? Yo soy el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y no permitiré que nadie me desobedezca. Este fruto de la compra de los terrenos que tenía el ISFA, ¿no? Y que los requerimos para el parque de los samanes. Pero en lugar de vendérnoslo al avalúo catastral, como ordena la ley de contratación pública, nos lo vendieron con un avalúo de la Dirección Nacional de la Avalúo, algo así, por varias veces su valor. No. Hemos estado discutiendo durante meses, años, este sobrepago. No, no, no. Pidieron un informe del procurador, lo pidieron las Fuerzas Armadas, lo pidió el ISFA. Lo solicita oficialmente el Ministerio de Ambiente, Lorena Tapia, pero a pedido del propio ISFA. El procurador no da totalmente la razón. Bueno, de buen modo plata, no. Señores, yo no voy a permitir aquello. Esto es muy importante, soldados, porque siempre los tienen en vilo, ¿no? El ISFA va a quebrar. No le vamos a pagar sus pensiones. Eso no puede pasar, es imposible. Es imposible. Pero si ya era imposible antes, es más imposible ahora, gracias a las enmiendas. Se puso a nivel constitucional que las pensiones están garantizadas por el Estado. Artículo 370. El Estado garantiza el pago de las pensiones de retiro a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Es mentira, ¿no? Que esto pone en peligro sus pensiones, que el ISFA puede quebrar. Todo eso es cuento. Es la guerra psicológica que conocen algunos oficiales que manipulan esto para tratar de asustar a la tropa, a los soldados, etc. No coman cuentos, queridos soldados. En salarios debemos tener la fuerza pública mejor pagada de la región. Y en pensiones tal vez del mundo, sobre todo los altos oficiales. Ahí hay que hacer un ajuste. Hay que enfrentar ese problema. Ahora podemos subirla a los que ganan menos. Creo que hay tropa que se nos jubila con 600, 800 dólares mensuales y bajarle un poquito a los que se nos están jubilando con 5 mil dólares, porque no hay derecho a recibir tanta jubilación. Esta pensión está muy elevada. Ahora podemos elevarle a los que menos ganan en la Fuerza Armada y vale un poquito a los que ganan en exceso.